Y escuchen, estos son cosas que solamente pasan en Rusia. Los pasajeros de un avión tuvieron que bajarse y empujar la aeronave para que pudiera despegar. El hecho se presentó en la ciudad rusa de Igarca, en donde las temperaturas de hasta 52 grados bajo cero, y no ha comenzado el invierno, impidieron el despegue del aparato, cuyo sistema de frenos en el tren de aterrizaje se congeló, pasó por la que los pasajeros debieron empujarlo. La Fiscalía del Distrito Siberiano abrió una investigación para determinar responsabilidades, pues se puso en riesgo la vida de las personas y parte del fuselaje pudo haberse dañado y además se violaron medidas de seguridad aérea. Gracias a la intervención de los pasajeros, el avión de la aerolínea Catecabia pudo despegar y llegar sin ningún tipo de contratiempo a su destino, la ciudad de Krasnoyarsk, también en Siberia.